Lunes 21 de agosto de 2023, conseguí trabajo en Tanduri. Básicamente yo fui la semana pasada a un montón de restaurantes y el otro día me llamó este. Yo ya pensaba que iría a trabajar a Benatime, ¿no? Pero me llamó este tipo, que yo fui a dejar mi número, me dijo vení el lunes, que te vamos a hacer una capacitación. Ok, bárbaro, vine hoy, me hicieron una capacitación, me tuvieron leyendo el menú durante una hora sentado. Después me dijo, bueno, empezás a laburar mañana, te damos comida para que te lleves, comida india. Y voy a trabajar de mesero, sin saber hablar hebreo, sin trabajar los fines de semana. Y todos los días me voy a llevar al final del día, me llevo los tips. Así que es increíble esto, no puedo creer que conseguí trabajo de mesero en frente a la playa, sin saber hablar hebreo y sin trabajar en Shabbat. Lo más loco de todo esto, es que yo hoy, hoy, literalmente hoy, me quedé sin plata. La plata que tenía ahorrada para comida, se me acabó. Entonces si no arrancaba a laburar mañana, me quedaba sin plata. Y lo que iba a tener que hacer era empezar a usar plata de mis ahorros, iba a tener que ir a cambiar dólares, mis dólares, para gastar en comida. Que la verdad es un dolor de huevos, porque no quiero gastar mi plata en comida acá en Israel, quiero ahorrarlo. Entonces, no puedo creerlo, se me dio todo. Estoy trabajando en frente a la playa, como en Benatime, pero en un restaurante. I get the tip, I get them bitches. Así es, la verdad, estoy muy feliz. Este trabajo de mesero en sí, me viene excelente, porque yo necesito plata para comer, ¿ok? Y si me consigo un trabajo normal, no te pagan al final del día, te pagan al final del mes. Pero si trabajo de mozo, de mesero, puedo comer con los tips. Y el sueldo, me lo ahorro. Me ahorro mi salario, o sea, voy a ahorrar mucha plata. Bueno, hasta que tenga que pagar el alquiler, ¿no? Pero eso no sé cómo lo voy a hacer. Pero la cuestión es esa, que puedo comer de mis tips. O sea, espero que me alcance con los tips para comer. También, el día que recibí el llamado de este hombre, de Tandori, me terminé de anotar en la facultad. O sea, terminé el registro. Entonces, se me dio todo muy de la nada. O sea, pasé de no tener trabajo y no estar inscrito en la facultad, a estar ya en la facultad con un laburo. Y bueno, es eso. Estoy muy agradecido. ¡Damn! Ni empecé a trabajar y ya me dieron comida. A ver esta shit. ¿Tienes una muchacha así? Sí, vamos a comer esto, ¿eh? Fue sauce. ¡Mmm! 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 ¡Esta es más dulce! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! Ojalá, ojalá, ojalá se me dé. Martes, 22 de agosto. Estoy yendo al trabajo. Mi primer día de trabajo como mesero en Israel. ¡Shit! Bueno, son las seis y media. Estoy acá. Todavía no he empezado a trabajar. Pero bueno, este es el lugar. Está bueno. Y está enfrente al mar, como ya dije ayer. Así que nada. Deséame suerte, carajo. Bueno, ahí terminé de trabajar. Son las ocho y media de la noche. Y yo arranqué a las seis. Pero entré a las seis y no hice nada. Me quedé sentado hasta las siete y media. Y el chabón viene y me dice, che, tenés que poner la tarjeta para marcar tu entrada. Y yo llegué, ah, sí, qué boludo. Entonces estuve una hora y media en la cual me podrían haber pagado por no hacer nada. Que no me pagaron porque no puse mi tarjetita. Cuestión. A las siete y media, pum, puse mi tarjetita para marcar como que llegué al laburo. Y empecé a trabajar. ¿Qué fue lo que hice hoy? A mí me están capacitando todavía, ¿ok? Hoy ni siquiera me dieron propina. Ni siquiera trabajé lo que tengo que trabajar. O sea, trabajé menos de dos horas. Básicamente hoy aprendí. O sea, sacaba cosas de la mesa. Ponía las mesas. Todavía ni en pedo estoy para tomar órdenes. Ni menos yo solo. Entonces estuve acompañando a una piba y estuve viendo cómo tomar las órdenes. Estuve llevando cosas de acá para allá. O sea, a lo que voy. Yo ahora voy a terminar el vlog porque me da paja seguirlo. Pero el trabajo, no puedo sacar conclusiones de este trabajo todavía. Porque todavía ni empecé a hacerlo bien. Simplemente me estoy aprendiendo de a poco. Hice muy poco hoy. Entonces no puedo sacar conclusiones del trabajo. Lo que sí puedo decir es que me dan comida y eso me encanta. También puedo decir que no lo noté muy estresante. Tal vez que en un futuro ya cuando tenga que hacer más cosas, sí. Pero muy chill. Calculo que con el tiempo se va a poner más jodido, pero es parte. Así que nada. El vlog termina acá. Conseguí trabajo. Y si renuncio del trabajo, voy a hacer otro vlog. Pero si no, no. Porque este es un vlog de mierda, la verdad. Pero sentí que tenía que hacerlo para contarles que conseguí trabajo. ¡Adiós! ¡I'ma keep grinding! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!